qué pasa miente cómo estás traigo un nuevo vídeo de frifa chicos en el vídeo de hoy veremos lo que sería la próxima luz royal de diamante que bueno yo ya les había traído un videíto pero esta vez les traigo otro vale ya con la 100% confirmada entonces espero que les guste sin más preámbulos no olviden suscribirse dejar su like y compartir si se usaré sería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mí me ayudan un montón vale después nada los amo y nos vamos en un próximo vídeo bye hola partidos y es que ya tendremos confirmado lo que sería la próxima luz royal de diamante que es ésta que están viendo a continuación vale el día de mañana seguramente la agenda semanal salga que bueno no está mal chicos la verdad se llama general dragón para los que decían y sigue de hombre sigue skin de hombre chicos con garena no se sabe puede ser de hombre puede ser de mujer para los que verdaderamente juegan hace harto free fire sabrán que duramos meses con skin solo de mujer chicos entonces no le pongan a comentar ahí sigue hombre sigue hombre nada o sea es muy poco probable que garena nos traiga un diamante royal de hombre o sea rara vez nos trae un diamante royal hombre entonces chicos la mayoría van a ser mujeres vale para que lo tengan en cuenta porque garena le sale más factible traer skin de mujer que nadie le importa y la skin de hombre trae la ruleta mágica o en algún eventico que les dé cash que les dé platica vale entonces como les digo esta sería la próxima luz royal de diamante chicos que opinan al respecto pues la verdad no es una skin que esté mal sinceramente pero pues es skin de mujer no uso skin de mujer la verdad y por acá vamos la parte de los pantalones chicos aunque no hay que admitirlo la skin está bonita me gusta el pelo pues no mucho pero en el resto el traje está bastante cool chicos no sé ustedes qué opinan al respecto mediante esta skin que les parece a mes en los comentarios este es un vídeo cortico chicos pero esta ya es la luz royal oficial vale que opinan al respecto después nada chicos sin más preámbulo no olviden suscribirse a su like compartir se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y como les digo chicos con garena no se sabe o sea para los que realmente jugamos free fire hace años sabrán que garena duró mucho mucho tiempo poniéndonos sólo skin de mujer en lo que sería luz royal vale al principio la luz royal si salía una de hombre una de mujer una de hombre una de mujer pero últimamente no vale cuando garena se le da la gana botada de skin de hombre cuando no pues un poco skin de mujer entonces la verdad eso es lo que pasa vale pero bueno ya no me voy a poner a hablar más y nos vemos hasta la próxima bye